¿Qué es el baño de vestuario femenino? Es más accesible para aquellas personas que lo requieran. Entonces fue parte del proyecto también incorporar no solo lo que es el agua y la piscina, que las explicaciones están y es obviamente el fundamento principal, sino también las otras que yo las considero muy importantes para lo que es el servicio de la institución. Volviendo al tema piscina, ¿a cuánto va a haber la posibilidad de recambio del agua en la piscina? Bueno, eso es una cosa muy interesante. Estos circuitos que incorporan todo el sistema de filtrado no requieren un cambio en el agua de la piscina. ¿Por qué? Porque lo que se logra es, con lo que es el filtrado y con lo que es la anexión sea de sales o de cloro o algún otro producto, mantener la calidad del agua. Con eso logramos ser eficientes en el consumo de agua. No nos olvidemos que el agua caliente tiene un costo, un costo de calentarla. Entonces, digo, eso también tenemos que sumarlo a la hora de la ecuación económica. Por eso estas piscinas son muy eficientes respecto de lo que es el sistema de calentamiento y atado lleva el sistema de filtrado. Una característica muy importante que tienen estas piscinas es que tienen un doble sistema de filtrado. Uno para cada una de las piscinas, independientes, y a su vez, bueno, lo que se comentaba que eran las dos calderas, que las podemos trabajar en paralelo o jugar con ellas, dependiendo de los requerimientos de la institución, a efectos de ser eficientes en los consumos de la biomasa y en los consumos del agua, que son una cosa muy, muy importante. No obstante, tenemos el ejemplo de lo que está pasando ahora en el río Uruguay. Tenemos que ser conscientes en eso.